Ahora creo que más que nunca lo que es necesario, y el Grupo Parlamentario Popular comparte totalmente su idea en este sentido, es mantener el rumbo para que la recuperación siga afianzándose, para que podamos dejar atrás la crisis. Y sobre todo en esta situación de inestabilidad, de incertidumbre política, de demagogia, que pueden poner en peligro muchas cosas. Y sobre todo la principal que se puede poner en peligro es la confianza en España. Señor ministro, nos presenta hoy un informe que será la base para ese programa de estabilidad que tendrán que aprobar en el Consejo de Ministros y remitir a la Comisión Europea. Y lo califico como suelen ser estas previsiones de prudente y basados en hipótesis conservadoras, que si no se trunca por factores ajenos permitirá mantener la confianza que tanto necesitamos para continuar con el crecimiento económico y el crecimiento del empleo. Se han corregido esas previsiones, como nos consta en esta hoja de las principales variables macroeconómicas. Se han corregido estas previsiones en medio de un panorama global de desaceleración económica. Y se prevé un crecimiento del 2,7 para este año y 2,4 para el 17. España, con esta corrección, se suma a la llevada a cabo por los diferentes organismos internacionales, que también han debido hacer estas correcciones sobre muchos países, para ajustarse al nuevo entorno de ralentización económica. Y aún así, con estas cifras, España continúa creciendo por delante de Estados Unidos, de Alemania y de las principales economías avanzadas. España continúa siendo la que más crece y la que más empleo crea. El mundo tiene serias amenazas y España también las tiene. Solamente el esfuerzo realista que huye de las promesas de paraísos que no existen nos puede hacer avanzar.